hola hola gente y estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en tankstar mira como celebro con el tanque ahora disparar esto es un teledirigidos pero el turno del oponente se mueve dispara un rayo vamos a avanzar todos los culotes de la zona cabras quítense que el atropey este es el tanque que más me voy a lanzar que tengo fue un rebote y puh casi lo pierdo salió muy mal ese disparo muy mal ese disparo yo lo voy a matar ahorita de un flipazo un drop al saber que me tocó me llamaron pero lo voy a tirar abajo porque son teledirigidos así que luego si los tiro arriba capaz me peguen a mí se acercó mucho se acercó mucho que cambió de puesto es el post y un rayo todo lo a cambio de posición rápidamente con mi posición el big one un tirado no bueno un tiro un tío menos bueno que es sí miro este voy a mejorar a este tanque mejorado tanque y gané con este voy a jugar con a ver con esta ver si ganó vamos para arriba para arriba para arriba por arriba justo y ahí gol ahí va gol pero por cuánto de ser que estuvo no voy a matar no puedo matar de un tiro con un disparo que tengo los dios no lo desperdicié no le pegué bien tirasco tirasco más el veneno le baja no no me pegó casi me pega ahorita lo voy a matar con mis drones lo maté bueno ahora ya lo vi ahora sí que comenzamos bueno esta oferta no no me gustan así que vamos con este tanque que es mi favorito uo contra el de fuego mira uy está salido miren aquí en la vida de él al final de su vida miren la liga la mía es una una liga la mía es una bomba de agua Mira eso, mira eso, mira eso No, yo solo, yo solo tío, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo Me voy a ganar tío, es que es liga alta Y esto es liga muy alta Sí tío, pero no me importan las ligas altas Horribilita Ya está el anuncio Horribilita Van ganando Horribilita Este es contra la compu ya Bueno, me voy a saltar el último Y hasta aquí dejamos el video El último que tengo es mi favorito Pega unas Pega unas hostias Es el que más me costó Es el más caro vale pisto este Así que venís por aquí Flipamos Tiramos Y este es mi favorito Este es mi favorito Es el ambiguity de mi favorito Pega unas No, 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 no Bueno, es hora de tu muerte Y hasta aquí Damos el video